Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar Ay, con las ánimas difuntas, todo debemos rezar Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar Ay, con las ánimas difuntas, todo debemos rezar Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar Ay, con las ánimas difuntas, todo debemos rezar Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar Y lo lleve a descansar y a tus puertas han llegado Todas las ánimas juntas a pedirte una limona Ya será que son difuntas, blanca y engañada flor Dale limona a las ánimas, dale limona a las ánimas Que la piden con dolor, hay la limona de por Dios La piden los sacerdotes, para que le hagan brindar A las ánimas, a las ánimas, blanca y engañada flor Dale limona a las ánimas, dale limona a las ánimas Que la piden con dolor, hay la limona de por Dios La piden los sacerdotes, para que le hagan brindar A las ánimas, a las ánimas, blanca y engañada flor Dale limona a las ánimas, dale limona a las ánimas Que la piden con dolor, hay Santa Clara y va regalando Flores blancas en el camión, y Pampanga y va recogiendo Porque este era su destino, blanca y encarnada flor, dale limón a las ánimas, dale limón a las ánimas, que las piden con dolor, y a que santo aclamaban, en el tribunal divino, a mi padre San Miguel, que le sirva de padrino, blanca y encarnada flor, dale limón a las ánimas, dale limón a las ánimas, que las piden con dolor, y a que santo aclamaban, en el tribunal divino, a mi padre San Miguel, que le sirva de padrino, blanca y encarnada flor, dale limón a las ánimas, dale limón a las ánimas, que las piden con dolor, y a que santo aclamaban, en el tribunal divino, 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 a que santo aclamaban, en